Juicio final En 2004 se descubrió un asteroide llamado Apocis. Este tenía una órbita próxima a la Tierra. Entonces se comenzaron a hacer investigaciones. Los primeros cálculos decían que este asteroide tenía un 2.9% de posibilidad de impactar contra la Tierra el 13 de abril del 2029. Y también había otra posibilidad de que este entrara en una cerradura gravitacional. Y regresara impactando en abril del 2036. Aunque unas investigaciones que se realizaron indicaban que las posibilidades del impacto eran muy bajas. No sería hasta 2013 que este volvería a acercarse a la Tierra que diversos cálculos y observaciones darían como resultado que en el 2029. Este estaría más cerca que la Luna y brillaría como una estrella de magnitud 3. Que sería visible en Europa, Asia y África. Pero los datos actualizados en 2014, indican que este se acercará mucho a la Tierra mas sin embargo probablemente solo hasta 2060 este asteroide nos provocará problemas. Así que es muy poco probable de que impacte contra la Tierra. O al menos de aquí poco. O al menos de aquí poco. O al menos de aquí poco.